Yo bailo la conga, también bailo el mago, me grita la guaracha con su crecesí. La son que escandela y el son que desvela, son libros que yo bailo con mi corazón. Chaco de la funga, chango de la selva, yo bailo con el hilo y con calor. Prefiero mi rumba, mi rumba negrumba, mi rumba que es mi vida y frenetí. Yo quiero mi rumba, mi rumba que tumba, mi rumba que es mi vida y enfadí. Chaco de la funga, chango de la selva, yo bailo con el hilo y con calor. Prefiero mi rumba, mi rumba negrumba, mi rumba que es mi vida y frenetí. Yo quiero mi rumba, mi rumba que tumba, mi rumba que es mi vida y es así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!